Cuando sientas que tus sueños necesitan un apoyo Una mano amiga que te ayude siempre a caminar Un lugar en que el futuro significa desarrollo Donde tú y tu familia todo puedan encontrar Cooperativa León 13, cuidamos tus ahorros Cooperativa León 13, inversión social Cooperativa León 13, tus sueños son los nuestros Cooperativa León 13, patrimonio de la comunidad Cooperativa León 13, limitada de Guatapé Impulso para el desarrollo de nuestra comunidad Un cordial saludo amigos asociados Nos encontramos hoy en la asamblea número 51 Y es para nosotros muy placentero estar celebrando los 50 años de nuestra entidad Hoy en este video presentaremos los informes Y el balance social y económico de nuestra cooperativa durante el año 2012 Este es un informe del Consejo de Administración y la Gerencia Nos es muy placentero informar el crecimiento importante que tiene nuestra entidad Es tal que llegamos a los 5.060 asociados Igualmente nuestra situación financiera sigue creciendo Nos encontramos con unos activos superiores a los 14.700 millones de pesos Unos pasivos que superan los 10.700 millones y un patrimonio que supera ya también los 3.700 millones Un año 2012 muy productivo, muy fructífero Con un incremento en nuestro patrimonio de más de 484 millones Es para nosotros también muy placentero estar informando que los excedentes del año 2012 Fueron por el orden de los 463 millones Superando los del año 2011 Y siendo los excedentes más altos que tiene nuestra cooperativa en los 50 años No solamente crecimos en la parte financiera y económica Nuestra labor social también se incrementó el año anterior Tal es así que tuvimos por el orden de los 138 millones de inversiones en educación Entregando uniformes, haciendo dotación de la biblioteca del colegio Igualmente en la parte de educación superior Haciendo auxilios para pago de matrícula y subsidios de transporte En la parte de solidaridad se continuó con el consultorio médico Se tuvo 12 brigadas e incluso más de 1.380 personas Beneficiadas por este Fondo Social de Solidaridad Veamos entonces el informe de la gestión del año 2012 No sin antes agradecer a los consejeros, miembros de Junta de Hilancia A los empleados y colaboradores Igualmente a todos ustedes nuestros asociados Por la confianza y el respaldo que nos dan Durante el año 2012 nuestra cooperativa reporta como resultado de su ejercicio económico del año 2012 Un excedente cooperativo muy positivo para la entidad Resultado que nos orgullece compartir con todos ustedes nuestros asociados y comunidad en general Este año en el que la cooperativa León 13 Limitada de Guatapé Cumple 50 años al servicio de la comunidad Aportes Sociales Los aportes sociales de la cooperativa ascienden a 31 de diciembre del 2012 A la suma de 2.087.464.721 pesos Con un crecimiento del 11,67% frente al año 2011 Tarjeta débito de afinidad Uno de los productos nuevos creados en la cooperativa durante el año 2012 Fue el de la tarjeta débito Visa Con una rentabilidad diaria Acceso al dinero las 24 horas del día en cualquier cajero del país Ahorraodores menores Crece ahorro Dirigido a los menores de edad Familiares cercanos a nuestros asociados Cuya motivación es iniciar su formación en la vida económica y financiera La cual les permita ganar y divertirse ahorrando Llevándolos a forjar un mejor futuro Convenios Se vienen realizando convenios con empresas y organizaciones Que venden o prestan servicios en el área de influencia de la cooperativa Con la cual nuestros asociados recibirán descuentos especiales Realizamos convenios con Optalentes Optica Santa Fe Auteco Yamaha Servitec Computadores Y con la nutricionista Luisa Rosales De manera especial se realizó convenio con la Agencia de Seguros Óptimos Mediante el cual ampliamos el portafolio de servicios de la entidad Continuamos prestando los servicios de recaudo de impuestos Servicios públicos Recaudo de planes preexequiales Y pagos de nómina Es de resaltar que durante el año 2012 Por disposición de la Asamblea General Se creó la Reserva para Capital Institucional La cual ascendió a 116.612.568 Ello con el fin de fortalecer patrimonialmente a la cooperativa Esta cifra es el resultado del 20% de los excedentes mensuales del año 2012 En cuanto a los activos de la cooperativa en el año 2012 Presentaron un crecimiento del 19.22% con respecto al año 2011 Llegando a $14.443.446.117 Su variación fue de $2.328.150.846 Es de anotar que el activo con mayor participación Es la cartera de crédito con un 78.2% con respecto al total de activos Los pasivos en el año 2012 tuvieron un incremento del 20.72% con respecto al año 2011 Su variación fue de $1.843.937.214 El pasivo con mayor participación son las exigibilidades y depósitos con un 65.17% En el patrimonio del año 2012 se registró un crecimiento del 15.5% con respecto al año 2011 Su variación fue de $484.213.632 Este crecimiento está justificado principalmente por el fortalecimiento en la creación de la Reserva para Capital Institucional Y la distribución de los excedentes del año 2011 Aprobado en la pasada Asamblea General de marzo 17 del 2012 Con la Reserva de Protección de Aportes, Revalorización de Aportes y Amortización de Aportes Crecimiento Financiero Los ingresos operacionales de la cooperativa mostraron un incremento del 33.5% Se resalta el incremento en la actividad comercial originado en gran parte por el local comercial ubicado en el municipio de San Rafael Para venta de muebles, electrodomésticos, computadores y motocicletas Los ingresos financieros siguen siendo el pilar fundamental de la cooperativa Su participación del total de los ingresos fue de $2.155.102.756 Gestión de tecnología En el año 2012, la cooperativa reestructuró su área de tecnología Haciendo cambios al pasar de un servidor a un grupo de seis servidores de tecnología VLEI El cual posee una estructura que garantiza que se puede acondicionar en el crecimiento de la entidad Hasta los próximos 10 años Se generó cableado estructurado de la red para un total de 24 puntos Los cuales funcionan en las oficinas de Guatapé y San Rafael Se generó la estructura de seguridad Conformada por las cámaras alrededor de las dependencias de la entidad Unas redinas o sistemas de copias Y un servicio de conservación de copias en servidores internacionales Para cumplir con la norma de control de riesgos A nivel de software, se adquirió la plataforma para el manejo de página web Tarjeta débito, mensajes de texto a celulares También se habilitó un enlace en la página web para consultas de estados de cuentas, estratos y movimientos Se adquirió sitio y plataforma para la página web de la cooperativa La cual, además de ser informativa, tiene enlace para que los asociados Por medio de una clave privada personal que se les entrega en las oficinas Puedan consultar directamente sus estados de cuenta Sus saldos, extractos y movimientos de aportes, ahorros y créditos Así como saldos para ponerse al día con sus obligaciones crediticias Como deudor principal y como codeudor También se tiene acceso por la web a los simuladores de las diferentes líneas de crédito Y ahorros que tiene la cooperativa Compromiso con la comunidad Nuestro compromiso está en marcado es mejorar la calidad de vida de nuestros asociados Y la comunidad en general Dentro de las actividades que se realizaron, resaltamos Se realizaron 910 consultas en medicina general En el consultorio que se tiene habilitado dentro de la entidad Con la doctora Rosa Cardona Zuluaga Se realizaron 9 brigadas de dermatología beneficiando a 270 personas Se realizaron 2 brigadas en ortopedia beneficiando a 64 personas Se realizó una brigada en quinecología beneficiando a 17 personas Desde nuestro consultorio médico se remitieron y se beneficiaron 6 asociados con el servicio de nutricionista Se beneficiaron 266 asociados con descuentos en medicamentos formulados por la médica del consultorio Se entregaron con el Fondo de Solidaridad 105 auxilios para asociados por situaciones de hospitalizaciones, tratamientos con especialistas o calamidad doméstica Aplicando el principio de solidaridad con la comunidad del municipio de San Rafael En temporada de la ola invernal, en el mes de marzo, la cooperativa en convenio con Ragniflex Realizó la donación de 200 colchonetas para los damnificados de esa comunidad Y entre los afectados se encontraban también 16 asociados a los cuales se le entregó auxilios para reparación de sus viviendas Se dio apoyo al Centro de Bienestar del Anciano con evaluación de nutricionista a los 15 abuelos que residen allí Requerimiento que deben de cumplir ante la seccional de salud de Antioquia Se realizaron las ya muy populares fiestas de la familia cooperativa Se realizaron del 19 al 24 de junio con una gran participación y siendo todo un éxito Con actividades, eventos, patrocinios y donaciones Nos vinculamos a las novenas de Aguinaldo organizadas por el Comité Ético-Cultural En las cuales participamos todas las entidades y la comunidad de Guatapé Se patrocinó un nuevo programa de televisión juvenil El Perchero Realizado por nuestro promotor social y el canal local de televisión Corpagua TV Y se emite para los municipios del Peñol y Guatapé Programa que busca dar entretenimiento para la juventud y a toda la familia en estos municipios Acompañamos y patrocinamos a la Policía Nacional en el concurso de pesebres ecológicos en el mes de diciembre Se colaboró y acompañó a la parroquia Nuestra Señora del Carmen para la celebración de las jornadas navideñas Apoyó a Grupo Juvenil de Guatapé para la realización de encuentro en la ciudad de Medellín Suministrándoles el transporte Se patrocinó el movimiento navideño infantil en Guatapé Se entregaron 75 mercados en el mes de diciembre para las familias de escasos recursos de Guatapé Con la coordinación de la Casa Pan y Vida Se apoyó la realización de las fiestas del turismo El Soccer y el Embalse del municipio de Guatapé Con el acompañamiento de nuestro promotor social y de servicios Con espectáculo para niños en tablado público Así como también con la noche de serenata con el grupo musical Beltrío En estas fiestas tuvimos la presencia de Andrés Villa Gracias a la vinculación de nuestro proveedor Auteco Se apoyó la realización de las fiestas de la institución educativa Nuestra Señora del Pilar En sus 44 años Acompañamiento con logística, recreación y animación desde el área de promoción social Se apoyó el primer encuentro subregional de adultos mayores los días 23 y 24 de octubre Se hizo acompañamiento logístico, recreación y animación desde el área de promoción social Se apoyó a la Policía Nacional en programas sobre el maltrato intrafamiliar El cual se llevó a cabo en los diferentes sectores del municipio de Guatapé Haciendo acompañamiento por parte del promotor social y de servicios Y se facilitaron equipos de logística por cada actividad Se patrocinaron, como en años anteriores, los uniformes de competencia de la Selección Intermunicipal de Fútbol Mayores de Guatapé Se acompañó con detalles y logística para el desarrollo de las fiestas de la familia de la vereda Sirpes Se apoyó la realización de actividades recreativas realizadas por la Casa Pan y Vida Con materiales lúdicos recreativos Esto para niños del área rural Vinculación con la Selección de Fútbol Senior Master de los municipios de Guatapé y San Rafael Con recursos para sus uniformes Nos vinculamos con patrocinio para el evento Jesús Stein Pégate a Él El cual se lleva a cabo cada año en el municipio de Guatapé La cooperativa comprometida con el medio ambiente y el paisajismo Adoptó la era de jardín del parque principal Frente a la sede de la entidad Por invitación de la Administración Municipal Asumiendo la responsabilidad de vigilarla, cuidarla y mantenerla en buen estado A los bomberos de Guatapé se les colaboró para la dotación en acto de graduación Se hizo colaboración al programa de estimulación temprana del hospital en acto de graduación Se patrocinó refrigerio para la Monaín Se patrocinó el festival de música Más que Sonido con la alimentación de los grupos En diciembre se patrocinó el carnaval de fin de año en Guatapé Se entregó dotación de uniforme para deportistas de la vereda Sirpes Se realizó donación de sillas plásticas para dotación del Centro Día Gerontológico Apoyando el talento local y promoviendo la cultura Se adquirieron CDs al compositor Alejandro Echavarría Los cuales se obsequiaron en las fiestas de la familia 2012 Se realizó donación a la banda músico marcial del municipio de Guatapé Para la dotación de uniformes Apoyo a desfile Héroes de la Patria en la Feria de las Flores Desfile de motochivas con silleta publicitaria de la cooperativa Donación a Grupo Musical del Centro Día Gerontológico de Guatapé Para la adquisición de uniformes En el transcurso del año realizamos préstamo de materiales de logística Para la realización de diferentes eventos y actividades programadas Desde la Oficina de Juventud, Cultura, Parroquia y Base Militar de nuestro municipio En cuanto al Fondo de la Educación Formal En cumplimiento del Decreto 2880 de 2004 y la Ley 863 La cooperativa destinó el 20% del excedente del año 2011 Para programas de educación formal A través de dotación de uniformes de educación física Beneficiando a 1.570 estudiantes de la institución educativa Nuestra Señora del Pilar Y centros educativos rurales de las veredas de La Sonadora, La Peña, La Piedra, Los Naranjos, Quebrada Arriba y El Rosario en el municipio de Guatapé Dando cobertura al 100% de la población educativa de primaria y secundaria de la urbana y rural Centros educativos rurales de las veredas del Oso, La Clara, Palditas, Peñoles, Sirpes, Los Medios, Samaria, Boquerón, La Hiraca y la Cumbre del municipio de San Rafael Y los centros educativos rurales de las veredas de Palestina y Bonilla del municipio de El Peñol En todos los anteriores la cooperativa hace presencia La cooperativa de los 13 unida a la educación La cooperativa de los 13 unida a la educación Ayudando a nuestro pueblo en toda su dimensión Ayudando a nuestro pueblo en toda su dimensión Les damos la bienvenida, Dios les habrá pagar Les damos la bienvenida, Dios les habrá pagar Por pensar hoy en nosotros y tener tanta bondad Por pensar hoy en nosotros y tener tanta bondad Hoy en Seponilla está de celebración Hoy en Seponilla está de celebración Es una maravilla tener la institución Es una maravilla tener la institución ¡Gracias Cooperativa León Chefe! También se destinó recursos del Fondo de Educación Formal Para la dotación de libros para la biblioteca De la institución educativa Nuestra Señora del Pilar del municipio de Guatapé El total de los recursos destinados para esta inversión Fue de 89 millones 193 mil 049 pesos También la cooperativa benefició bajo este fondo A 122 asociados con auxilio para pago de matrícula de educación superior Durante el año 2012 benefició a 172 estudiantes de educación superior Con los subsidios de transporte para Medellín y Río Negro Este beneficio lo reciben 122 estudiantes de los estratos 1 y 2 Y 50 estudiantes del estrato 3 Perspectivas del año 2013 La cooperativa como las demás entidades del sector solidario Estamos a la expectativa de las modificaciones respecto a proyectos que cursan en el Congreso de la República Y afectan directamente a las cooperativas Siendo el caso más relevante las modificaciones a la Ley 79 También nos estamos preparando para la entrada en vigencia De las normas internacionales de información financiera Por medio de la elaboración de un plan iconograma para su implementación El Consejo de Administración, órganos de control y la gerencia de la cooperativa Hoy agradecen el esfuerzo mancomunado de todos los funcionarios y colaboradores de la entidad Y desde luego el indispensable voto de confianza de ustedes nuestros asociados Que conforman esta gran empresa cooperativa 50 años de servicio son razón suficiente para que celebremos hoy Esperamos seguir creciendo Trabajando con optimismo Y seguir construyendo esta gran empresa solidaria Que es de todos y para todos Como ustedes lo van a poder apreciar En el informe que recibieron en la entrada Que ya no es una cartilla sino un libro Porque la Superintendencia de Economía Solidaria Nos lo exige que plasmemos En un informe he escrito todas las actividades que desarrollamos durante el año Entonces no es un capricho de la administración por gastarnos la plata Sino por una exigencia que lo debemos de hacer También de acuerdo al informe que nos acaba de hacer Gasparería Salazar De todas las actividades que desarrollamos durante el año 2012 En beneficio de toda la comunidad Guatapé Con los excedentes Que nos generó las actividades del ejercicio del año 2012 Y que todo esto redunda en el bienestar de la comunidad Aprovecho la oportunidad para felicitar a Gaspar Elías como gerente Y a todo el grupo de empleados Por esa excelente labor que vienen desarrollando al frente de la cooperativa Como pueden ver este milenio Ha sido muy fructífero para la cooperativa Porque ha logrado un gran desarrollo Todos los años vemos que los excedentes van creciendo Para el año 2012 logramos los máximos excedentes que haya logrado la cooperativa En los 50 años de vida También les quiero invitar para que nos vamos motivando Nos vamos alistando para la celebración de los 50 años De esta gran entidad que ha servido Y que ha marcado la pauta en el municipio de Guatapé Para el desarrollo Agradecemos a todos los asociados El uso del portafolio que les brinda la cooperativa Que ya es muy amplio Porque contamos con ahorro, crédito, seguros, la parte comercial Entonces todo este portafolio es muy importante Que ustedes lo sigan utilizando Para que vamos haciendo crecer más nuestra entidad Cuando sientas que tus sueños necesitan un apoyo Una mano amiga que te ayude siempre a caminar Un lugar en que el futuro significa desarrollo Donde tú y tu familia Todo puedan encontrar Cooperativa León 13 Cuidamos tus ahorros Cooperativa León 13 Inversión social Cooperativa León 13 Tus sueños son los nuestros Cooperativa León 13 Patrimonio de la comunidad Cooperativa León 13 Cooperativa León 13 Limitada de Guatapé Impulso para el desarrollo De nuestra comunidad Todavía وهещу包括 lo que llamarra Fica inspiración Levita exclusion El cual ¡Viva! latch Nadal Para 11 ang picad